Soy Aurori y soy la responsable del asador Casa Aurori y la tapa que voy a presentar este año en la ruta es un crocanti de sepias y gambas. Pues mi tapa es una masa que he hecho con sepias, gambitas y va rebozado en un rebozado muy crujiente. Va acompañado con un puré de calabaza y un crujiente de zanahoria. Invito a todos los fontaniegos a que vengan a probar mi tapa porque creo que merece la pena. Esta es diferente y además de la tapa de la ruta, el resto de mi carta, que es toda comida casera y creo que os va a gustar. Quiero invitar a la gente de los pueblos vecinos a que vengan a visitar nuestro pueblo y hacer la ruta de la tapa porque hay una gran variedad gastronómica en estos días y os va a gustar, va a merecer la pena que vengáis.